¡Suscríbete al canal! No jodas, no jodas. Está guapo el Luigi's Mansion igualmente, ¿eh? Para ver qué enemigos. Es una zona completamente nueva. Vamos a ver si puedo investigar un poquito por aquí. Una puerta con una luna. Suena... Acumulada el día de la noche a las 300 de la puerta salió en gritos de dolor. No he podido leerlo todo. No he podido leerlo todo porque venía un bicho. Puta madre. A ver si le puedo hacer que me persiga por aquí y luego leo. Aunque hay perritos, ¿eh? Cerrado. Cerrado. Si les tiro una panceta al suelo, un bacon... Igual podría investigar aquí. Abierto. Nice. Ojo, aquí no hay gran cosa. Pero el Prince es mejor Zelda. No lo he jugado, de hecho. Bueno, lo jugué un poquito, pero... El principio nada más. De los que yo he jugado, Ocarina of Time. Aunque sea el... Oh, has dicho el clásico. El típico. De los que yo he jugado, Ocarina of Time. Tampoco he jugado... No soy un grandísimo fan de los Zelda, ¿eh? No soy un grandísimo fan. Y alguien dirá... Yo creía que sí. Alguien de los que me conozcáis dirá... Yo creía que sí. Tampoco he jugado tantos Zelda, ¿eh? El Ocarina of Time y poquito más. De hecho... Pasarme, pasarme, pasarme entero... Creo que solo me he pasado lo que no te. Y cuando era pequeño. Aquí no hay nada, ¿en serio? He venido aquí para nada. Todos los putos baños están vacíos hasta que... Te encuentras en el Sene Hill 1 que te... Te transportan y... Y su puta madre. Vale, no hay nada aquí. Entonces estoy... Jodidamente fucking muerto. Tengo la de la luna a la derecha. Voy a intentar a ver si... Y nada, va a estar el colega, ¿no? Que me va a dejar leerlo. O sí. Está cerrado la puerta a la media luna. Acumulado el día de los 800 de la puerta. Se oyendo gritos de dolor. Y el destino final se ha hecho real. Creo que ahí se pausa el juego, ¿no? Aunque no es un principio bendito. Destino final no sé qué. Aunque no es un principio bendito. No he prestado mucha atención porque me daba miedo que estuviera pidiendo él. Que se había quedado ahí en el fondo, hijo de puta. Vale, aquí... Ah... Vale, supongo que he mirado todo. Está en la media luna. Vamos a irnos al... Eh, yo aquí no he estado antes. O sea, se ve aquí. Ojo, nudo. Con más cositas para investigar. Investigar. Menos mal que el Arakin le ha metido dos horas al San Angel 3. Que si no, no me hubiera dado tiempo. Ojo, ¿eso qué es? ¿Qué es esto? Perro a la brasa. ¿Quién demonios sería algo así? Pero yo digo lo que está encima de la mesa. Del plato. Pero todo. ¿Quién demonios se lo comería? Hay algo en el estómago del perro. Tengo una llave caliente. Y ahora se levanta el perro. Y lo del plato... Eh, sé que es la servilleta, pero parecía otra cosa. Eso era un perro frito. No debería dejar que eso me afectase. Eso era un perro frito. No debería dejar que eso me afectase. Dice... Se ve que... Lo normal. Llave caliente. O sea que el... El perro frito está reciente. Está... Urgiente y recién hecho. El perro frito. Perro a la brasa. Qué rico, ¿no? Tiene pinta. No sé. Nunca he probado perro frito. Nunca he probado... Este perro parece una lechona. Ideas de botella de vino... La verdad es que... No me apetece comer y beber cosas de una realeza alternativa. ¿Está claro? ¿Quién te dice que es una realeza alternativa? Bueno, debería serlo, ¿no? Pero... Botiquín. Let's fucking go. Ah, mierda. He abierto esto. Botiquín. ¿Algo más por aquí? ¿Una fabadita o algo? ¿Una platónica? No. Tengo... Esto parecía una puerta, pero no es el puto muro. Vas a enterrar por aquí. ¡Oh! Me he confundido de botón otra vez. Anteintuitivo. No puedo... Ah, sí. Cerro que está... Ah, fuck. Está roto. No puedo abrir. Vale. He venido aquí a pillar la llave. La llave... ¿Y de dónde es esa llave? Llave de la casa... Llave caliente. La llave está en el perro a la brasa del restaurante. ¡Qué asco! No me deja examinarla. Solo me deja usarla. Vale, pues... Tendré que buscar una puerta cerrada. Y yo recuerdo que había una puerta que dice... No se abre, pero... Eh... No recuerdo dónde estaba esa puerta, pero... Tengo que buscarla. ¿Está muy hambriento en una dirección mortiscovic? Dime la verdad. Si no tengo ninguna otra opción y estoy en una situación de vida o muerte... Me lo como. Por supuesto. Por supuesto que me lo como. ¿Llegué a investigar por abajo? Creo que no llegué a investigar por abajo. ¿O sí? No sé, pero hay puntos... Sí, sí que llegué a investigar. Si estoy en una situación de vida o muerte y no tengo nada más para comer... Por supuesto que me como al perro. O sea, está la brasa. Está cocinadito. Está nutritivo ahí el perro. Yo qué sé. Yo me lo como. Si tengo otras opciones, pues obviamente no voy a ir a comerme al perro, ¿no? Estoy en una situación de supervivencia, pero ¿cómo? O sea... Eso, eso. Morirte, ¿no? Prefiero... Prefiero comerme al perro. No voy a ser... Por ejemplo, en... ¿Conocéis la película de Viven? Que va de... Posibles spoilers de esa película, ¿vale? Hace 20 años que no la veo, pero bueno. Va de... Que está basada en hechos reales. Porque pasó en la realidad. A todo esto. A un equipo de no sé qué deporte. Estaba en un avión. Se estrellan en una... En el polo. En unas montañas. No sé. No tengo ni puta idea. Se estrella el avión. Y sobreviven. Y se tienen... O sea, se... Tienen que sobrevivir en el invierno. En las montañas. Y nadie va a buscar los demás. Se tiran meses ahí. Se sacaba la comida. Y se tienen que empezar a comer a los cadáveres. Y hay uno que no quiere comer. Que no quiere comer. Porque no quiere comer humanos. Y empieza a enfermar. Está súper débil y demás. Y al final creo que le obligan a comer humanos. A comer personas. A comer cadáveres. Porque si no se muere. Yo en esa situación... Oye. Si no me como el cadáver del colega este... Me muero. Pues yo me comería el cadáver. O sea. Hay que sobrevivir. Es lo que hay. Y más si es un perro. Si es el perro... Pfff. Es un rico perro. Pero si hay otras opciones... Pues no le pegaba un bocadito al perro. No... No se ve muy... No sé. No está en mi dieta, digamos. Vale. ¿Dónde está la llave esta? Tengo la llave... Era a la derecha. Pero hay tres puertas al fondo que no he investigado. Vamos a investigarlas ahora. Porque esta se abre, ¿no? Vale. Esta interconecta con la otra. Así que paso. Paso... Paso del tema. Suena feo. Suena feo, feo. Cerrada y... Cerrada. O sea que... Estamos bien como estábamos. Déjame pasar. Vale. Y esta en teoría... Se abre con la llave. He usado llave caliente. Let's go. Me quedan nueve minutos. Y estamos avanzando. Lo malo es que... Se va a acabar ya, tío. Me apetece seguir jugando Silent Hill, tío. Tengo bebida esotónica. Nice. Tengo bebida esotónica. Dos curaciones. No he gastado nada más que dos tiros. En un perro que... Cañería de acero. Nice. Nice, nice, nice. No he gastado nada más que dos tiros en lo que llevamos. Sí que he gastado alguna curación. Pero bueno. A ver esto. No me ha dejado leerlo. Eh, sí me ha dejado leerlo. Me aparece ahí un menú. Parece que esto fuera antaño. Un café. Ya ve que niente. Tengo a... Para estornudiar. Recordad que estaba malo. Si veis que hago ruido con el inicio. Eso es que todavía no estoy recuperado al 100%. Pero bueno. Estoy suficientemente bien como para hacer el... El stream. Que era lo que temía yo. Levantarme un poquito mal todavía. Que he estado con fiebre y todo así. Y demás. Yo creo que hasta ahora estoy aguantando bastante bien. No, no estoy... Malo, malo. De puta madre. Desde aquí. ¿Será como... Si salimos como que he completado la primera zona o algo así? La... ¡Wow! No, pues no aparece. Yo creía que como que se iba a acabar la primera zona o algo. Pero no. Esto todavía... Todavía hay más. Se me hacía como puertas de fin de primera zona. Esto es la puerta donde estaba las... Bueno, la configuración de las... Mierda, eso es un ladrillo. Si me lo ponen es porque puedo interactuar con eso. No jodas. Si me lo enfocan es porque... Sí, ¿no? No es simplemente la cámara. Sí, esta es la puta panadería. Me enfocan al ladrillo como diciendo... Coge el ladrillo. Pero yo interactúe y no pasa nada. Será el tiro de cámara, supongo. Me apetece... Tío, las 13 horas me quedaría jugando a esto. ¿Tengo las pinzas todavía? Nuez. La nuez, de cuenta mí, de la jefagate, de la jefagate. Las nuez. La puta nuez para... ¿Qué coño ha sido? No sé, yo ahí veo un puto ladrillo... Que me lo enfocan como... Eh, ¿puedo tapar el... El fregadero con la nuez? Mientras tarde para probar la carne humana y demás... Todo eso si te dejes sobrevivir... A ver, yo si estoy en esa situación... Yo... Tengo muy claro que... Hay que sobrevivir. O sea... Es lo que hay. En una situación de vida o muerte... Si hay que comerse el cadáver de un compa... Estaba muy rico, tío. Es lo que hay, whatever. Eso... O me como el cadáver... Es carne ahí que... No... Al cadáver no le sirve. Esto pinta mal, eh. Al cadáver no le sirve y yo me voy a morir. Así que... Me lo como. Esto pinta feo. Ah... Ah... Claro, ¿lo puedo hacer? Uno entre dos, a lo mejor por el otro, ok. Vale, abierto... Y por el otro lado. Cerrado. Ok. Let's go. Lo voy a olvidar por completo como se va. El ruido que hacen esas cosas. Lo peor es que... Lo tengo... Relativamente alto y reviento acá. Payaso de esos. Me quedan cinco minutitos, gente. Oh, me quedaría jugando hasta las terceras que faltan, tío. Está todo muy calmado, ¿no? Y muy largo. Está todo muy calmado. Hostias. Polletito y balas de pistola. Un huevo de balas de pistola. Para mí que ahorro como un cabrón que me den 30 balas de pistola aquí es como... Se viene vos, eh. No hay nada en particular. Tajo de ternera. Vale, era pancetilla, la llamo yo. Para los perritos. Me están dando suministros. Eso quiere decir que se viene todo el boss. ¿Cómo se testa en el Silent Hill 1? Me pusieron muy en antecedentes de que iba a sufrir muchísimo con los controles. Que el puzzle del piano iba a ser infernal, imposible. Y no sufrí tanto con los controles y el puzzle del piano no fue para tanto. Eso sí, me gustó muchísimo el Silent Hill 1. Me gustó muchísimo el Silent Hill 1. La inmersión, el... Con lo de la niebla y demás. El cómo te mandan de un sitio para otro y demás. Con lo de la Dahlia Gillespie y el girito de guión y demás. De lo de la Dahlia. Y todo lo del Flauros y demás estuvo muy guapo. Estuvo muy guapo el Silent Hill 1. El puzzle del piano me devoné una semana en resolver. Todo el mundo dice eso, tío. No fue para tanto. No es para tanto. Me costó porque me costó, pero no era para tanto el puzzle del piano. No era para tanto. Me parecía peor el puzzle del Silent Hill 3 de lo de Shakespeare. Que es la razón por la que lo dejé la otra vez. Porque era infumable esa mierda. Era infumable. Me era para tanto, tío. El... No sé qué está viniendo ahí. Vale. Esta está abierta. Y todo lo demás. Vale. Puedo investigar cuatro puertas más. Ya sabemos que por aquí se puede... De hecho... Nada. Vamos a... Vamos a mirar primero esto. Me quedan tres minutos. Tengo que guardar ya. Vamos a investigar esto a ver qué hubiera por aquí. Rápido, rápido, rápido. Ah, se puede salir. ¿Qué? ¿Qué se puede salir? A fuego del otro lado. Necesito guardar en algún sitio. No me queda mucho tiempo. Vale. Aquí sabemos que hay... Zona... Zona abierta. Necesito un punto de guardado ya. Que tenemos que pasar al siguiente juego. Tenemos que pasar al siguiente juego. Efe. Yo por mí me quedan las 13 horas que me faltan. Jugando a esto. O más las que me llegadéis. Jugando a esto. Pero... Hay una lista que cumplir. Efe. Se ha quedado muy interesante... Muy interesante el wait day que estábamos jugando antes. Se ha quedado muy interesante... Ojo. ¿Por qué habrá... Habría algo así en aquí? Esto no es un hospital. Los típicos agujeros hacia abajo con cadáveres. Vale. Entonces está muy claro el camino. Debería volver a guardar. Vamos a seguir avanzando. Eh... Es que al final... Tengo que chapar 5 minutos antes. No, he dicho que iba a... Iba a continuar a... Para empezar. Para... Eso. Para organizar... Para abrir el siguiente juego. Que me dé tiempo y demás. Es que... Vamos a continuar hasta que haya un punto de guardado. Lo siento por el... Hostia, el puto bicho ese. Lo siento por el... Estarte aptos. Pero hay que adaptarse un poco a lo que... Puto perro. Hay que adaptarse un poco a lo que... Va saliendo. Si no hay punto de guardado... Es lo que hay. Puta... ¿De qué coño es esto, tío? Hostia. Formado un ser humano. No quería pensar que se utilició en esta plataforma. Punto de guardado. Este dibujo parece que se lo hubiesen trazado en sangre. Seguro que es algún tipo de símbolo maldito. No es extraño que me duela el corazón y me sienta mal cuando lo veas. Punto de guardado. Justo cuando lo necesitaba. Y a un minuto de cambiar el siguiente juego. Parece que lo han hecho a posta. Tienda de deportes. Y, gente. Vamos con el intermedio. Porque me ha venido perfectísimo el punto de guardado. Justo cuando lo necesitaba. Vamos con el intermedio y vamos con el siguiente juego. Ahí, a ver cómo... Cómo tira. Para cualquiera que se pregunte que haya visto el primer capítulo que esté en YouTube. A no ser que estéis viendo esto en directo. Y diga... ¿Qué coño te ha pasado la voz? Vale. ¿Recordáis que esto era parte de un... El primer capítulo y demás? De un extensible. Vale. Pues han pasado como 15 horas de aquel capítulo. Y estamos ahora... Que me han canjeado otra hora más. Eso. Como 15 horas después. Así que estoy aquí. A ver. Que suena súper alto. Vale. Mucho mejor. Entonces, vamos a cargar... No, nueva partida. No, nueva partida. No, nueva partida. Como voy atrás. Como voy atrás. Como voy atrás. Aquí. Vamos a cargar la partida anterior. Que le dimos dos horas. Y lo he dicho. Ha pasado bastante rato. Estoy bastante más cansado. Ya no vamos a poner la cam. Porque ya estoy súper en la mierda. Y vamos a continuar entonces con lo de antes. De locos seguimos vivos. Por poco, tío. Por poco. Muy buena este nuevo, tío. Por poco sigo vivo. Estoy ya reventadísimo. De hecho, si pongo... Que tengo la cam hasta tapada. He apagado ya los focos. Estoy... He perdido... He perdido hasta... Nada, he apagado... He apagado todo. Estoy ya súper reventado. No pongo ni la cam por no poner... Por no enseñar el carito que llevo ya, tío. Sí, nada. Vamos a cargar la tienda de deportes. Llevo... Eso. Desde la última vez que jugué a esto hace 15 o 16 horas. O las que sean. Borrado... ¿What? Habéis visto lo que acabo de hacer, ¿no? Me he equivocado el botón y he borrado el último archivo de guardado. Así estoy, gente. ¿What? Espero... Creo que no he perdido tanto. Acabo de... Creo que no he perdido tanto. No me jodas, tío. Le he dado... ¿The fuck? Carga completada. Ya estoy viendo esos ojos en otro modo. En otro mundo. Sí. Acabo de borrar el... La última parte de guardada. Menos mal. Imagínate que soy como la mayoría de la gente que solo toma un guardado. Lo hubiera borrado, tío. Creo que he perdido entre esta y la siguiente. Eran como 14 minutos de juego. Ahora sé lo que hay que hacer. Así que si voy corriendo... Debería poder repetir todo rápidamente. Si me acuerdo. Por aquí parece. Por aquí no me suena haber ido. O sea que esto es... Sí. Esto es camino nuevo. Por aquí no fui la otra vez. O sea que estoy investigando un sitio por el que no fui la... O sí. O guardé aquí. No. No me suena haber guardado aquí. Pero el corazón me sienta mal cuando lo miro. Pues bueno. Creo... No sé... No recuerdo exactamente. Pero si guardé aquí... Lo he repetido en 10 minutos menos. Así que... Ahora sí que empieza el stream de Silent Hill 3. Que ya me quedan 45 minutos. 49 pero son 45 en realidad. Por la transición. Pero bueno. Vamos a checar... A ver. Me ponían... Eso es. Esto no lo pillé antes, eh. Esto no lo pillé antes. ¿Y qué mierda es eso? Hay una especie de torno. Vale. ¿Lo puedo pillar o qué? ¿Cómo puedo interactuar con esto? Hay una especie de torno. Vale. No tengo, parece, nada para interactuar con eso. Ni lo puedo coger tampoco. Así que... Vamos a ver el mapa. A ver. Al menos tenemos el punto de guardado. Y puedo seguir investigando... Más a la derecha, creo. Vamos a seguir de aquí. Ahora mismo sé que hay un torno. Y hay marcas aquí en la pared como si se están torturando gente así ya. ¡Ojo! Había una especie de... De polilla humana chunga ahí en el suelo. De... O sea, de polilla. De... De... Como de... Cosa esta de... ¿Cómo se llama? De capucho, coño. Polilla, estaba diciendo yo. Mierda, me ha metido la hostia de fe. Aquí no se puede. No son puertas esto. No, déjame salir, déjame salir. Ahí está. Esto sí es una puerta. Abre, abre, abre. Se abrió. Pero por aquí es de donde vine. Sí. De aquí vine. Vale, he dado toda la vuelta, creo. Me falta algo por investigar por aquí. A izquierda estaría volviendo. Me faltan dos puertas por el camino de atrás. Pero creo... Algo me dice que van a estar cerradas. Y son... Estas tres puertas. Izquierda, derecha. Cerrado. No hay cosas... Por aquí interesantes. Lo tengo justo detrás y están todas las puertas cerradas. Vale, le he podido jugar. Vale, cerrado, cerrado, cerrado. Más cosas para investigar. Hay un torno. No sé si tenía algún... Voy a investigar. Aquí hay una puerta y un ascensor que no he investigado. Voy a mirar primero a ver si tenía algo para... Ah, puedo abrir la nuez con el torno. Vale, vale, vale. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Puedo abrir la nuez con esta. Así que vamos a volver. Justo aquí. No, en la siguiente. Vale, perro esquivado. Y el bicho se me va a reventar. Me ha dado. No sé cuánta vida tengo, pero me ha dado dos hostias. Debo estar a punto de palmar. A ver cómo vamos. Estoy en rojo. Estoy en rojo. No sé cuánta vida tengo. Dos, cuatro... Vamos a usar uno de estos. Me va a dejar en amarillo. No estoy al 100%, pero... Yo qué sé. Y vamos a ver si puedo utilizar aquí la nuez. ¿Dónde coño está la puta nuez? Qué gilipollas. Aquí, nuez. Usar. Sí que se podía. Y dentro tiene... ¿Qué es eso? Un huevo. No hay una nuez... No hay una nuez en la cáscara de nuez. Solo hay... Solo una... Una joya. Tengo un nópalo. Vale, ¿y esto? ¿Para qué coño lo quiero? ¿Para qué necesito el ópalo? Vamos a investigar esto. De hecho, voy a guardar. Y a ver, vamos a examinar el ópalo. Ópalo es solo un tipo de joya. Que no viene de la luna. Que no viene de la luna, ¿ok? Estaba dentro de la nuez. Vale, pues nada. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir atrás del todo. A ver si encuentro... ¿Aquí puedo hacer algo? No. Hostia. Me ha tir... ¿What? Me ha terminado de tirar. Menos mal que acabo de guardar, tú. Primera vez que muero. No había muerto hasta ahora. Game over. Primera vez que muero. Let's go. Menos mal que acabo de puto guardar la partida. O sea, la muerte más absurda de la historia. Es en plan... Uy, que me ha reparo. Eh, pues te empujo, hijo de puta. Vale, tengo... Voy a comprobar que tengo el ópalo y todo eso. Tengo... Ah... Escaleras a... ¿Será que tengo que volver a... O bueno, no he... Creo que nunca bajé por aquí, ¿o sí? Sí, sí debí bajar, ¿no? No, no, no bajé nunca porque aquí no hay... Eh, me caigo. No, no lo comprobé. Nunca lo comprobé. Que había abajo y no hay nada. Voy a comprobar por el otro lado, aunque creo que desde este lado que he visto que no hay nada tampoco. Igual puedo empujar esto. Otra vez es... Oh, antiintuitivo. Nada. Y aquí no va a haber nada tampoco, ¿no? Creo que nunca llegué a subir. O sea... Ah, no, sí. Ah, el símbolo de la luna y demás. Hostia, ya no recordaba este piso, tío. Sí que subí, sí que subí. Quizá... ¿Qué the fuck, hijo de puta? Me he equivocado. Quizá en el símbolo de la luna, si voy con el lóparo que decía que simbolizaba... Que no simboliza la luna. Decía uno, para no simboliza la luna. Y ahí tenemos una luna. Pues yo no sé. A ver si me deja salir. No. He pulsado demasiado fuerte sin querer. Empuja, empuja, empuja. Uh. Let's go. Vale, luna. Ópalo, 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 ópalo. La puerta tiene una media luna, no sé qué. 360. Usar. Vale, sí, era aquí. Ópalo en la puerta y abrir. No he leído el... La pista, pero yo que sé. Ha funcionado, ¿no? Pues ya está. Ha funcionado. Pues listo. Desatajado. Casi han estado a punto de darme bien fuerte por atrás. Y tenemos nueva zona con cositas. Vamos a ir para la derecha porque aparte que hay puertas cerquita. ¿Puedes mirar hacia delante? Gracias. Demasiado pacífico está esta, no me fío. Estrellas hacia abajo. Un monstruo abajo. Cerro ojo. Ok, vamos por aquí. Cerro ojo roto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He ido justo por el lado contrario al que quería ir, su puta madre. Bueno, ya sigo por aquí. Me suena la radio. Vale, nada por aquí. No voy a ir todavía por el centro. No voy a bajar todavía. Nada por aquí. Me ha saltado una puerta, ¿verdad? No. Y de hecho, vale, tengo que ir por el centro sí o sí. Porque todo esto está cerrado. Ok. Ok. Vamos a la escalera. Entonces, no hay otro camino. No hay... What the fuck? Por abajo sí que hay bichos. Nos estoy viendo por ahí más. Hay perritos. Hay perritos por abajo. ¿Puedes bajar más rápido, Baba? ¿Cómo se llama? ¿Header, no? ¿Puedes bajar más...? Ojo, cinemática. ¿Pero? Sí. Vamos a ver esto. ¿Qué se viene? Combate contra boss o algo. Esto tiene pinta de arena de boss, ¿eh? Esto es muy bueno. Justo le decía a Cornea también. He ahorrado todas las balas de pistola. Solo he gastado dos balas de pistola y las gasté mal encima. Así que pistola tengo. Ahora lo que falta es saber a... Derrotar a lo que sea que venga, gastando lo mínimo posible. Ya lo recuerdo, yo nunca lo he visto, así que a ver. Espero que no sea... ¡Oh, qué! ¿Se parece al boss del hospital de Silent Hill 1? Muy ligeramente. ¿Qué es una carapolla? Básicamente. No se parece en nada. Ok, vais saliendo por los agujeros y le voy a tener que ir pegando cuando abra la boca, quizá. Y ahora me va a escupir mierda o algo así, ¿no? Si en algún momento hay que gastar la pistola, es ahora. He ahorrado todo el rato para esto. ¿Cuántas balas tengo? Tengo 10 y... 68 para recargar. Ah, no, pues no... No está haciendo lo que yo pensé que iba a hacer. Supongo que le tengo que disparar en la boca abierta. Ah, vale. Sale de un lado y se mete por el otro. ¿The fuck what? No me ha hecho daño eso, ¿no? Vale, se cierra. ¿Vas a recargar? ¿Con qué botón se recarga? Mierda, no lo sé. Me voy a meter en el menú. Vaya puta música de... De situación. Recargar. Es un clítero gigante, monca. Y como el... El rabo gigante de... Del del 1. O el Abstract Daddy, que me acuerdo del 2. Siempre, no sé, le gusta este tipo de... De formas, digamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde aquí. Vale, muy rápido. ¿Vas a abrir la boca? O sea, no veo para... What the fuck? ¿Eso me hace daño? ¿What? Me ha matado de one shot esa mierda. The fuck. Vale, música típica de creepy de Jefe de Second Hill. Hostias. ¿Hace cuánto que no guardé? ¿Guardé después de lo de la nuez y guardé...? Vale, igualmente ya sé lo que tengo. Ah, no, vale. Me dejan continuar desde aquí. Menos mal, tío. Voy a seguir moviéndome para que no me pille, por si acaso. Mierda, le he dado sin creer. Pues ya que estoy, recargo. Así que presionó muy fuerte el joystick y se mete en el menú porque es con el retras. Tres. Le he oído gritar, así que le he debido... Le he debido dar. Por el otro lado, creo. Por la derecha. Ha gritado dos veces. Suficiente. Vámonos. A ver cómo voy de vida. Vale, recargar. Ese lo he fallado. Cuidado, cuidado. Fuera, 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 fuera. Mierda, mierda, mierda. No, no, no. Guay, me he matado a mí mismo. Sí. Me he puesto en la trayectoria. Ah, no, sigo vivo. Oh, no, estoy muerto. Sigo vivo. Creía que me iba a tragar directamente. The fuck. ¿Vale? Tres y me piro. El tercero he fallado. Le pulso demasiado fuerte, tío. Tengo que usar la cruceta, pero no me acostumbro a usar la cruceta. Voy a usar la cruceta porque si no entro en el menú todo el rato sin querer. Bueno, la cruceta se mueve súper... No sé. Me voy a dejar el puto dedo, macho. Me voy a dejar cuadrado. Vale, ahí viene. Tres... Es que vamos. ¿Cómo te salvaste de eso? Recargar. Estoy gastando más balas que su puta madre, macho. No sé, pero me dejó tirado en el suelo cuando me atropelló el hijo de puta. Yo creo que me había comido directamente. Cuánta vida tiene este, tío. El que venga aquí sin balas, a pura tubería, está jodido. Dos, tres. Vámonos. Uno, dos... Creo que el tercero nunca le estoy haciendo daño con el tercero. Siempre se cubre antes, yo creo. Recargar. ¿Dónde, dónde, dónde? Izquierda del todo. Uno, dos... Fuera. Quizá le pueda pegar tres, pero... Eh, ¿está cambiando? Se va hacia atrás ahora. Se va hacia atrás ahora. ¿Dónde, dónde, dónde? Justo detrás. Uno, dos... Vámonos. Vale, ya he pillado la... La técnica un poco. Para que ni siquiera me vaya a golpear. Vale, ahí se va al fondo. Recargando. Voy a... Las 68 las gasto, tío. Igual no hay que... Pegarle. Ah, sí, habrá que pegarle, ¿no? Digo yo. Debe que darle poco, yo que sé. Un tiro le quedaba. Un tiro. Let's go. No ha sido la primera porque... No ha sido la primera, pero ha sido la segunda. Está bien, está bien, está bien. Nice, nice, nice. Vamos a ver qué pasa ahora. Ojo. Y esto vuelve a la normalidad ahora. Es el comercio igual que antes. Es el comercio igual que antes. Ha sido derrotar al boss y vuelve a toda la normalidad. Exactamente igual que en... Que como pasaba en los anteriores, de hecho. En Silent Hill 1, por ejemplo, acabas del colegio, por decir la zona que he estado diciendo todo el rato. Matabas al boss y el colegio se volvía normal de nuevo. Vale, ahora todas las puertas van a estar cerradas. Sí, es un clásico, es un clásico. Como en el resto. Acabas de la zona, se vuelve todo normal y todo está cerrado. Así que hemos completado, parece, la primera zona, ¿no? Para salir, parece que es por la izquierda. Hacia el metro, tu subway. Vale, pues vamos a por aquí. Tengo una garante de superjodida gente. A ver, a ver, a ver. Todo esto va a estar cerrado. Me encontraré al detective ahora. Estaba esperando ahí en el baño de mujeres. Para afuera. Vamos a ver esto. Lo sabía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De una de ellas. ¿Qué hago? ¿Y qué significa una de ellas? ¿Qué significa una de ellas? ¿Qué pasó con Claudia, ¿no? ¿Claudia? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Eso es todo. Entonces, tú eres una de ellas. ¿Claudia hizo todo eso? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Estas son muy malas y tengo una sensación extraña que tiene algo que ver conmigo. Tal vez eres solo un porcentaje inocente, pero... No puedo sentirme desgraciado por ti porque me pusiste en esto. Si no me hubieras encontrado... ¿De qué estás hablando? ¿Qué es tan especial de ti? Si sabía eso, no estaría tan confuso, ¿no? Esta hora de repente no me cuenta lo que me iba a contar antes. Es algo que he estado corriendo y olvidado por mucho tiempo. ¿Cómo me recuerdo eso? ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Dónde vas? Estoy tomando el transporte a casa. ¿Qué debería hacer? Califico ahora. ¿Okey? Llevo la pistola en la mano todavía. Imagínate... Vas al metro a casa en... O sea ya... Zona normal, no llena de monstruos. Y vas tan normal con la pistola a la mano. Claro que sí. Perdona, un billete de metro Para mi casa ¿Con qué vas a pagar si con balas? En tu puta cabeza ¿Qué es lo que pasa? Ah, mirando Eco actions Cojonudo, más para el fondo supongo También vaya a pasar El metro más tétrico y su puta madre Un gato Un gato Goti, Goti de este año Salió hace 35.000 años, pero Goti este año Creciendo fuerte y sano Mismo Tengo que comprar esta comida de gato Un gato Estoy yo ahora mismo que no estoy pa Yo que sé Exit central square, hay street Vale Es un gato No tengo el mapa de esta zona Pues yo que sé, esto está cerrado Hijo de puta Esto está abierto Eh ¿A dónde se supone que tengo que ir, loco? A casita, pero Yo que sé Yo creía que iba a ser por el otro lado Y ahora de repente No creo que esto sea el metro Bueno, vaya de mujeres Cerrado Vaya hombres, cerrado Vaya mierda, baños Formation Un mapa del metro Pues cógelo Cógelo, hijo de puta Antes se ha puesto otra cosa Aunque incluso Sin mirarlos en contra del camino a casa Pues dímelo Ah, espérate What? Me lo había dicho Tengo que coger el tren de Virgin Street En el andén 3 Eso ya es una pista Virgin Street Andén 3 ¿Siempre el metro Está en putamente oscuro? ¿O es que ya estoy en puto Silent Hill Muerte De la hostia? Porque a mí no me jodas Esto es más tétrico Que su puta madre ¿Y siempre hay Cero unidades De seres vivos En el puto metro? Dame el mapa ¿O what? Eso Eh, ha dicho Virgin Street El andén 3 ¿Dónde está Virgin Street? Hazel Street Hazel Street Central Square Ah Vale Eh, Burger Street Platform 3 Yo voy a ir a Platform 3 Y si no es a donde yo tenía que ir Pues Yo qué sé Me cuelo Total Aquí no hay revisor Ni nada, ¿no? Me dice ¿Dónde está el billete? Aquí tengo el billete ¡Pum! Balazo What? What, 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 what ¿Lo puedo abrir o algo? La cadena es que se aseguran las puertas Están fijadas con un tornillo Y una tuerca La tuerca está bien atornillada No puedo girarla con las manos Ok O sea, vamos a poder abrir Más sitios Cuando tengamos la forma De abrir esa cadena O sea, esto va a ser Una especie de nexo Del Demon's Souls O algo así Va a ser la zona central Y vamos a investigar Distintas zonas Estaría guapo Que hayan Centrado Silent Hill 3 Con el metro Como centro Y que desde aquí Fueras investigando zonas Estaría muy guapo Vale, y esto ya está lleno de mierda Parece North End Yo que sé Yo voy a investigar esto Seguro que no es por aquí Hazel Street Había dicho Bergen Street O algo así Pero yo no encuentro eso En el mapa No sé Esto está lleno de mierda Así que Vamos a echar un ojo Por aquí Seguro que no es por aquí Y no tiene nada que ver con Pero yo que sé Si me dejan ir Lo investigo Buen metro Buen puto metro No hay nada por aquí ¿No? No sé Unas balitas O algo Se supone Es Estados Unidos Supongo esto Debería haber unas balitas Por cualquier parte ¡Da puta madre! Menos mal que no tengo La campuesta El bote que he pegado El bote que he puto pegado No lo habéis visto Pero yo no tengo La campuesta Pero su puta madre Que susto Hostia Esto es una puta Plaga de perros Eh... Adiós ¿Dónde está? ¿Desde dónde vine, tío? Vámonos Me parece que Hazel Street Es una puta basura Yo aquí no vuelvo Puta madre He pegado tremendo Puto bote Eh, what the fuck Por aquí no vine Una fabadita ¿Y esto qué es? Me he bloqueado por trastos Y por un cadáver Trastos Eh, procede a ver Un cadáver Supongo que Es parte de los trastos ¿Hay alguien durmiendo aquí? Ah, ¿no está muerto? Toda esta cosa de la roja sangre Este tío no está durmiendo ¿Por qué ni siquiera me sorprendo? Ah, ya Lo normal, ¿no? Creo que esta pesadilla Me ha insensibilizado un poco Lo normal Ah, mira Un cadáver Sí, qué guapo Totalmente Bueno, esta papa What? ¿Y esta postura? ¿Por qué? No estoy tocando nada, ¿eh? Bueno, no sé Eh Total, solo se ha cargado Un rabo gigante Dermina el cadáver Y a los perritos Estos que me van a puto Muertos ¿Desde dónde vine, tío? Ah Entiendo Desde aquí Postura de Nio Eh, what? No Para arriba Vale ¿Dónde está el puto Anden 3? Yo he visto aquí Que hay un anden 3 Pero no es para Bell Street O no sé qué Así que Yo voy a ir a la Platform 3 Y a tomar por culpa Y si veo otro mapa Y si veo otro mapa del metro Intentaré leerlo Tu Virgin Street Aquí Tu Virgin Street Platform 3 Eso es, eso es Por aquí era Por aquí era Vale, vale Es la Platform 3 esa Lo único que no ponía Virgin Street en ninguna parte Va a sonar Cliché 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 Extremo Están todos rotos Pero Ah, vale Ha sonado simplemente Por el cliché No porque Tenga que cogerlo ¿No? Me agredisco el Cliché Tenía que Tenía que sonar Era obligatorio Que sonara Cerrado Hijo de puta Otra vez Me la he liado Todo está abierto aquí Ah, uuuh Interesante mierda Que de hecho Me quedan Tres minutitos Voy a Vale Normalmente Iba a poner Diez minutos De descanso Entre medias Porque ya Las últimas horas Se me están haciendo Muy cuesta arriba Estoy muy cansado Pero está interesante El Silent Hill Así que Quedan Siete minutitos De Silent Hill Todavía A ver si puedo ir Al metro A ver si puedo ir Al puto metro Desde aquí Platform 4 O platform 3 Sé que tengo que ir A platform 3 Así que voy a checar La platform 4 A ver si hay Un puto perro O balitas de pistola O algo así O algo así O algo así O algo así Bueno, hay una Puta mierda Uuuuh Uh, 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 uh Antes lo pido Dos de balas de pistola De puta madre Cerrado Cerrado he dicho Eso Al menos te cargaste Un boss Nice Sí, me ha cundido Oye, eh Hemos terminado Esa pantalla Me he cargado Al boss Y eso suena Suena a perro Por ahí abajo O yo ahí abajo Bueno, suena a perro O suena a monstruo Del puto infierno Eh, vamos a ir a platform 3 Station in Belgium No sé qué Eh, what? ¿Por dónde vino? What the fuck? Eh, mi orientación En los mapas Cojonuda Y ahora es izquierda Pero me he equivocado ¿A que sí? Exactamente Pfff, pfff ¿Puedes mirar hacia adelante? Gracias Hazel Street Pero yo iba a Bergen Street Eh, no sé, tío Todas las hechas aquí Parecen Hazel Street Se supone que eran Desde la platform 3 Ahí, Bergen Street O sea, que es por aquí Me gustaría investigar el resto Pero yo que sé Se supone que tengo que ir aquí Hemos pillado válidas Hazel Street Es lo mismo de antes Platform 3 Hacia Bergen Street Ahí está Y esto hacia Renata College Voy a checarme Toda la Toda la vía No, no, no Que me atropella tú What the fuck ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube, hija de Sube, sube ¿Hola? Eh, no sé qué Se ha vuelto Otro puto loca Vale, aquí Cerrado Vale, pues sí que voy a tener que A ver el fondo Estaba clarísimo Estaba puto clarísimo Eh, me muero XD X, X puto D Ah, sí Me quedan como 3 minutillos Pero esto es una forma Inmejorable De terminar Esta hora de Silent Hill 3 ¡Suscríbete al canal!